¿Qué es el hogar provisorio? ¿Te gustan los perros, los gatos, las mascotas? Sí. ¿Sabes lo que es un hogar provisorio de mascotas? ¿Ser hogar provisorio de mascotas? Sí, sé lo que es. ¿Serías capaz de serlo? Vos sabés que sería capaz, pero no tengo la posibilidad para hacerlo. Pero bueno, al decir que serías capaz, te animás. ¿Qué pensás que sentirías a la hora de entregarlo, por ejemplo? Un desapego total, la muerte, sería entregarlo. ¿Preferís perros, gatos, por ejemplo? Me gustan mucho los perros, mucho los perros. ¿Viviendo en un departamento también se complica? Sí, eso puede. Porque ahí se haga pasear a las mascotas y no hay mucho tiempo. Somos estudiantes, así que bueno. Encontré un perro que no puede estar más en la calle y necesito que me lo tengan. ¿Serían capaces? ¿Tendrías la fuerza como para tener un perro un tiempito y después entregarlo en adopción? Yo si tuviera una casa y un espacio más grande, sí. Vivo en un lugar así y tengo un gato ya, así que bueno. Pero no, si lo haría, si tendría un espacio, sí. ¿Ustedes serían capaces de ser un hogar provisorio de mascotas? No sé. Estamos en departamento, chiquito, pero bueno. Pero sí, o sea, me gustan los perros, así que los gatos también, así que. ¿Cómo crees que te sentirías a la hora de entregarlo? Imagínate un mes después. No, 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 creo que no lo entregará. Creo que no lo he entregado. Bueno, Rufina, a Rufina ya la hemos presentado, ella ya fue la estrella por su día, que forma parte de la agrupación de discas también, porque está media descapacitada, tiene sus problemitas, ¿verdad? Sí, así es, una viejita, por eso la rescataron. Y es una viejita que no puede estar en la calle, entonces como no se le consiguió un hogar, a Calaflor presente, hijo, bueno, yo voy a hacer su hogar provisorio. Y bueno, ¿cómo viene ese hogar provisorio? Y la verdad que con ella re bien, es una perra súper tranquila, así que, nada. Muchas de las personas les dijeron, yo no podría porque vivo en un departamento. ¿Vos vivís en una casa grande? No, vivo en un departamento, con un pequeño balcón, pero no es un condicionante estar en un departamento, así que. ¿La sacas a pasear cuánto? Y a ella, una vez cada tanto, porque, bueno, no tiene mucha energía. Es un caso especial, es una viejita, justamente, media renguita, que la viste cómo camina. Y, por ejemplo, pensás que si el día de mañana, a través de esta nota, alguien la quiere adoptar a Rufina, ¿cómo vivirías ese momento? La verdad que me pondría muy contenta. Si bien estoy encariñada, uno se pone ciertos límites cuando sabe que solamente soy una pequeña parte en todo el proceso, que es el rescate. Entonces, uno lo sabe de antemano. Por más que la adora, esta vieja, me encantaría que consiga a su familia. Bueno, Cristina también, vos, Chris, sos una gran proteccionista, una gran persona abocada de los animales, ¿cómo es ser hogar provisorio? Esa sensación que te debe dar, me imagino, cuando finalmente le encontrás un hogar. Acá estamos con la gordita, que también está en adopción. Sí. Bueno, lo primero que hacemos es recibir o ver, encontrar un animalito que nos necesita, que está tirado en la calle, y tratar de salir corriendo, buscar una ayuda para llevarlo a que lo vea el veterinario. Por ejemplo, la gorda estuvo tirada una semana en la casa de los dueños, y los dueños no dejaban de atenderla, ni que fuéramos a ayudarla. No les permitían. No. Entonces, hicimos una noche, como a las 2 de la mañana, fuimos y la recogimos. La llevamos a la vete, y bueno, salió que estaba quebrada, tuvimos que hacerle... Vamos a empezar por ahí, claro. Claro. Nosotros cuando hablamos de hogares provisorios, son perros que no pueden estar en la calle, no pueden seguir en la calle, y tampoco consiguen hogar todavía. A ella, ¿qué le pasaba? ¿Cuál fue la atención médica urgente que hubo que hacerle? Quebrada, patita delantera y trasera. Lo que pasa es que ella tenía quebraduras en una patita que ya había estado sola, que se soldó solita y mal. Entonces tuvimos que volverla a quebrar y volverla a operar. Hubo que poner clavos. Poner clavos, un control estricto, y encima, como estaba baja de defensa, agarró moquillo, y bueno, había antibióticos por dos lados, vitaminas, y bueno, acá está la gorda, bella. Acá está, llena de vida. Pero bueno, esto de ser hogar provisorio, vos la tenés como hogar provisorio, y le estás buscando un hogar a ella. Estamos buscando un hogar responsable, porque ya pasó de todo ya, y bueno, mucho esfuerzo para que no quiero que vuelva a sufrir. Muy bien. Entonces, esa sensación que me imagino que te debe dar, ¿cómo la vivís cuando entregás un perro a un hogar? Son dos sensaciones. Sensación de alegría que va a un hogar y sensaciones que vas a dejarla y que deja su espacio, sus almohadones, todo lo que es. No, no, no. O sea, lo que pasa es que uno se compromete tanto, que uno a cada ratito va a verla, a cada ratito va a tocarla, si respira o no respira, es algo muy, muy, un sentimiento muy encontrado, ¿no? Ahí, en este momento la está viendo su futura familia, porque es una gordita chiquita, tiene, mira, ¿cuántos años tendrá? ¿Tres? ¿Dos? Dos años tiene. Dos añitos. Esa gente que la está viendo ahora te va a llamar para adoptarla. O sea, ¿cómo vas a vivir ese momento? ¿Vas a poder entregarla? Y llorar, y llorar cada vez que entrego un animalito lloro. Pero, por supuesto que es, este, voy a ir a verla, acompañarla y no al abandono, porque yo voy a seguir con las veterinarias, va a tener acceso al veterinario que la operó para que siga control, va a tener sus bañitos gratis, porque yo le hago sus bañitos. A hacerle forma de controlar y ver cómo está ella. Su mamá paustiza.